Nena Juguetona Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Tú me gustas mucho, te voy a conquistar Eres puta bella, no tienes que parar Cuerpo de sirena y sonrisa angelical Sabes que me gusta pero te hace rogar Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Si tú me gustas mucho, te voy a conquistar Eres puta bella, no tienes que escaparás Cuerpo de sirena y sonrisa angelical Sabes que me gusta pero te hace rogar Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena Juguetona, Nena Juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena Juguetona, Nena Juguetona